200.000 años, tras 3,3 billones de años de lucha por la supervivencia. Top 6. Descubren árbol genealógico de la humanidad. Aunque resulte prácticamente imposible de creer, finalmente se ha construido un árbol genealógico de la humanidad, a partir de datos genéticos de miles de personas, tanto modernas como prehistóricas. Esto ha proporcionado una fascinante mirada a 2 millones de años de prehistoria y evolución. Y algo que muchos ya lo creíamos, finalmente se ha confirmado, todos los humanos estamos relacionados entre sí. Sino que finalmente es una realidad, que la historia humana está interconectada una con la otra, aunque parezca bastante extraño. El árbol genealógico sugiere que nuestras primeras raíces proceden del noroeste de África. También ofrece evidencias de que algunos individuos llegaron a Papua Nueva Guinea, y las Américas decenas de miles de años antes de lo que implica el registro arqueológico. Lo que sugiere migraciones tempranas que aún se desconocen. Sin embargo, ambas ideas deben ser confirmadas por los arqueólogos. Y es que el grupo encargado detrás de todo esto, recopilaron 3.609 genomas completos, casi todos pertenecientes a una nueva especie, el Homo sapiens. Excepto 3 que son de Neardentales y un grupo de Denisova, que se trata de una subespecie del Homo sapiens. Ponerlos todos juntos en un árbol fue un desafío, ya que se produjeron diferentes conjuntos de datos a lo largo de todo el tiempo. Por lo cual, utilizando diferentes tecnologías, se analizaron cada manera diferente para finalmente lograr a este gran resultado. El equipo en cuestión se centró en fragmentos de ADN que varían de una persona a otra, identificando las 6.412.717 variantes, y se trató de descubrir cuándo y dónde aparecía cada una de ellas para hacerlo. También analizaron 3.589 muestras de ADN más antiguas que no eran exactamente suficientes, para incluirlas en el propio árbol genealógico. No obstante, ayudaron a arrojar luz sobre cuando surgieron las variantes. Las variantes que surgieron hace exactamente 72.000 años eran más comunes al noroeste de África, y las 100 variantes más antiguas también eran de allí, concretamente en lo que hoy día es Sudán. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te imaginabas que realmente todos los humanos estamos conectados genéticamente el uno con el otro? Aunque claro, uno más que otro. Déjame tu respuesta y comentarios aquí abajito, en la cajita específica para esto mismo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. ¡Hasta luego!